Ya en el año 2022, él inicia a encaminarse nuevamente en la música, lanzando dos temas, Plan A y Chance, y también colaboró en la sesión Bizarrat número 23. Pero nada de esto ya sonaba igual, sonaban en un estilo diferente, un poco más pegado al pop y al rock. Y como ya sabemos, su estilo original es el trap y el reggaetón. En una entrevista, el cantante también argentino Tiago, habló sobre Pablo Londra, refiriéndose a él de esta manera. Él fue el que alzó la bandera argentina, pero lo más alto, hasta el día de hoy. Bien, la música cada vez está en una evolución, pero el cambio de Pablo Londra de un estilo original a un estilo totalmente distinto, creo que eso está deteniendo un poco a que uno sienta las ganas de escuchar su música. Creo que muchos fans de Pablo entienden de esto.